Si Michael Myers era mi segundo asesino del cine favorito, déjame presentaros al rey, Jason Borges. Esta es la historia de Jason, un niño que hace unos años estaba nadando en un lago y se empezó a ver. Y como todos los adolescentes del campamento estaban ocupados, no lo salvaron. Y murió. Pero no se lo revivió, sino que también creció y se puso una máscara de hockey. Y se convirtió en un asesino, en serie más icónico del cine. Él solo quiere venganza, mata a cualquiera que fume marihuana, tenga relaciones sexuales y hágale imbécil. Y aparece todos los viernes 13 en el campamento donde murió. Ahora diferentes grupos de adolescentes con los estereotipos de los slashers. Aunque luego aparece cualquier día de la semana y en cualquier lugar, y después no matas a los adolescentes, sino que mata a cualquiera que se cruce delante de la cámara. Y encima te mata con cualquier cosa que tenga a mano. Un hacha, un machete, una piedra de sauna, un arpón y hasta una trompeta. La cosa empieza en viernes 13 parte 1. El primer grupo se instala en el campamento y aparece Jason. Bueno, la segunda no es Jason. Porque casi toda la película van a grabar como si fuese primera persona sin enseñarte al tío. De todas maneras, eso no le impide empezar con la primera oleada de muertes. Ya cuando quedaban 15 minutos para acabar la película, aparece Jason. Bleh, es la madre de Jason. Ella es la que estuvo matando porque después de la muerte de su hijo quedó loca. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! La película termina con la última superviviente matando a la madre. Así que la rubia se salga. Después viene la parte 2, 3 y 4. Y las tres son muy parecidas. En las tres hay un grupo adolescentes blancos y heterosexuales que van a morir a manos de Jason. La 2 destaca porque esta rubia protagonista descubre el punto débil de Jason. Que es una persona disfrazada de su madre. Y así lo distraen. La 3 se destaca porque es la primera que usa su característica más cara de hockey. Y la 4 se destaca porque este niño que se llama Tommy Jarvis que descubre que otro punto débil de Jason es alguien disfrazado de él de cuando era pequeño. Y así lo derrotan para matarlo. Esta debería haber sido la última porque se van a ver en el tercer capítulo final. Pero después estrenaron la quinta titulada Un Nuevo Comienzo. Tommy crece y sigue estando loco por todo lo que pasó cuando era pequeño. Y lo meten en un campamento de rehabilitación donde hay gente con pruebas mentales. Pero lo que más problemas tiene es este gordito. Que es asesinado por uno de sus compañeros. Después aparece Jason y empieza a matar a los personajes secundarios que nunca conocimos. Pero cuando está por matar a la última superviviente llega Tommy. Justo para salvarla. No hace nada y Jason lo termina matando a otro personaje. Y justo ahí nos enteramos de que Jason no era Jason. Era el padre del gordito que aprovechó la leyenda de Jason para vengar la muerte de su hijo. Luego comienza la parte 6. Tommy quiere matar a Jason de una vez por todas. Pero el muy imbécil lo revive. A ver la taud y le clava un trozo de verja metálica en la barriga. Y justo hay una tormenta. Y justo cae un rayo. Y justo lo revive. Casualidades. Y pues Jason encuentra a un nuevo grupo de adolescentes y vuelve a matar. Luego Tommy tiene un plan infalible. Llevar a Jason al lago. Atarle una cadena al cuello. Y tirarlo al fondo del lago. Y al final el plan funciona. Luego continúa viernes 13 parte 7. Y aquí las cosas se empiezan a volver un poco más raras. Porque aparece una niña con poderes mentales como Charles Xavier. Con los que sin querer mata a su padre. A Tina la llevan a un campamento como la mansión X para estudiar sus poderes. Donde también hay un grupo de adolescentes pero no tienen poderes. Y acaban muriendo a manos de Jason. Pero aquí la cosa se le complica a Jason. Porque se tienen que enfrentar con la chica. Que ya domina sus poderes. Al final Jason muere de una forma estúpida. Porque el padre de Tina que llevaba como 10 años muertos resucita en el momento justo. Sale del agua y se lleva a Jason al fondo del lago. Después llega a la parte 8. Jason en Manhattan. Jason revive y se suba a un crucero. Donde hay un montón de gente y los mata todos. Pero algunos afortunados consiguen escapar en un bote. Y llegan a Nueva York. Y como no, Jason también llega. Y Jason vuelve a matar. Después pasa algo también muy raro. Jason está a punto de matar al último subviviente. En el alcantarillado. Pero viene un ala enorme de agua que convierte a Jason en un niño. Después la saga continúa con Jason va al infierno y Jason X. Pero esas dos merecen un vídeo para ellas solas. Bueno, habréis visto que en esta ocasión he resumido más películas. Porque la primera película es solo de la madre de Jason. No sale Jason. Y la verdad son películas mierdas. I can admitirlo. Pero a mí me gustan. Lo siento mucho. Pero las películas de Jason Borges merecen la pena. Son sangre, 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 sangre y más sangre. Mi calificación para la saga de Jason es un 8.5. Pero bueno, esa es mi opinión. Dejadme saber lo tuyo abajo en los comentarios. Hasta la próxima.